Discúlpame Este solo quería contarte un poco de lo que siento por ti Perdóname, por haberte llamado y buscado hace tiempo que no sé de ti Atiéndeme, no me cuelgues y escucha un poco, no he podido olvidarme de ti Discúlpame, por haberte fallado y buscado desespera mis ansias de ti Quise olvidarte en otro techo, otro piel, otro cuerpo, otros labios hasta el amanecer Y aliviarme de todo renacer otra vez Solo pido un favor, perdóname No he olvidado tu rostro, mucho menos tu piel y esos ojos marrones que no hacen enloquecer Y ni hablar de tus labios descartando mi piel No me cuelgues por favor mi amor Escúchame Si no regresas pronto aquí, moriré llorando Si me dejas solo aquí, pues te amaré un milagro Si me dejas hoy mi amor, no hallaré descanso Pa' decírtelo de nuevo, mi amor, yo estaré esperando Escucha Por favor Acuérdese Atiéndeme Y yo quise olvidarte en otro techo, otra piel, otro cuerpo, otros labios hasta el amanecer Y aliviarme de todo renacer otra vez Solo pido un favor, perdóname No he olvidado tu rostro, mucho menos tu piel y esos ojos marrones que no hacen enloquecer Y ni hablar de tus labios descartando mi piel No me cuelgues por favor mi amor Escúchame Si no regresas pronto aquí, moriré llorando Si me dejas solo aquí, pues te amaré un milagro Si me dejas solo aquí, mi amor, no hallaré descanso Pa' decírtelo de nuevo, mi amor, tú estaré esperando Solo te pido, mi amor, no me cuelgues por favor Te pido, te imploro, me quitaré hasta la vida Al saber que no regresarás Estoy seguro que te arrepentirás No hallarás otro amor como yo en tu vida Ay, qué agonía De saber que no regresarás Y que esta historia Llegó a su final Óyelo, óyelo, óyelo Rico Solo te pido, mi amor, no me cuelgues por favor Regresa pronto aquí, regresa pronto aquí, no hay un momento ni un lugar En que te diga que no puedo más En que te diga que no puedo más Le haces falta a mi vida Ay, qué agonía De saber que tú ya no regresarás Y que esta historia Llegó a su final Óyelo Óyelo Cumbia, 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 cumbia Óyelo rico Si no regresas pronto aquí, moriré llorando Si me dejas solo aquí, no hallaré un milagro Si me dejas hoy, mi amor, no hallaré el descanso Pa' decírtelo de nuevo, mi amor, yo estaré esperando Llegó a su final